El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Las FARC se abren a diálogo sobre drogas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anuncian su disposición a debatir fórmulas como la legalización de la droga en la negociación del tercer punto de la agenda de paz que discute con el gobierno colombiano. Recientemente se alcanzaron acuerdos entre las partes sobre el punto 2, lo que supone garantías del gobierno colombiano para que la guerrilla transite un movimiento político y social. El presente proceso dura ya un año y se lleva a cabo en La Habana, Cuba. Mientras tanto, este año, récord en nivel de mares. Escucha usted, el 2013 se registró un récord en el nivel de los mares, lo cual va a contribuir a fenómenos naturales de largo alcance, como el Tifón Hayan anunció la Organización Meteorológica Mundial el día de hoy. Según datos provisionales difundidos por la Organización Mundial Meteorológica, una dependencia de Naciones Unidas, el 2013 también está a punto de convertirse en uno de los 10 periodos más calurosos desde que se comenzaron a recabar datos que datan de 1850. ¿Puede usted creer lo que le estoy diciendo? Bueno, pues el nivel medio del mar alcanzó un nuevo récord en marzo de este año, en marzo de 2013, según afirman los expertos. Le voy a tirar un par de cifras para que entendamos, sin hacerlo demasiado complicado. El nivel de los mares se elevó a un ritmo promedio de 3.2 milímetros anuales, cerca del promedio de 3 milímetros al año, observado durante la década que vino, la pasada que vino del 2001 al 2010. Y el doble registrado en el siglo XX, que fue de 1.6 milímetros al año, según advierten los expertos. Así que la cosa tampoco está para tirar para arriba, ¿no? Y más, también en Somalia. Alrededor de 300 personas podrían haber muerto por una tormenta, inundaciones en Puntland, que es en el noreste de Somalia, informaron autoridades locales. El gobierno hizo un llamado de ayuda internacional. Lluvias torrenciales, vientos extremadamente fuertes e inundaciones provocaron una situación catastrófica. Han muerto probablemente 300 personas, según anunció de manera oficial el gobierno, en un comunicado. Y luego se preguntan por el cambio climático. Y luego se preguntan si es relevante o no es relevante el cambio climático. Es más, hablando de ello, aquí en Varsovia, Brasil dio un manotazo en la mesa, exigiendo a los países desarrollados incrementar de inmediato, así lo dijo, sus metas de reducción de emisión de gases contaminantes, ya que no se ha visto mucho esfuerzo en la parte industrializada del planeta, según dice Brasil. Mientras las recriminaciones se cruzan en el salón de plenos y también fuera de ellos, literalmente están lloviendo los reportes científicos y están lloviendo las noticias de catástrofes humanitarias en materia de clima, desastres naturales, que ha dejado revasada la mesa de negociaciones por completo. Es decir, lo que está encima de la mesa de negociaciones es algo que no concuerda ya con la realidad científica, en donde cada vez nos muestra que el cambio, que no hemos hecho lo necesario para poder mitigar los efectos y las consecuencias de la fenomenología social-cambio climático. Esto y mucho más, desde Varsovia, capital de Polonia, Cirod y Costas. The Report. El mundo desde México.